Amigo empresario, siga estos pasos para certificarse como empresario digital. Primero, ingrese a la página ciudadaniadigital.unad.edu.co, dé clic sobre el botón empresario digital e inicie su proceso de certificación. Segundo, a continuación ingrese a registro de empresarios. Tercero, diligencie sus datos personales para obtener usuario y contraseña. Cuarto, 28 horas de aprendizaje en el aula virtual en donde encontrará los contenidos en línea y también la versión PDF del curso. Quinto, la prueba de certificación contiene 25 preguntas de selección múltiple de única respuesta. Sexto, tiene hasta 5 intentos para pasar la prueba. Séptimo, si usted obtiene un puntaje igual o superior a 680 sobre 1000, obtendrá su certificado que lo acredita como empresario digital. Sexto, tiene hasta 5 minutos para pasar la prueba.